Qué gusto saludarte y gracias por el espacio y por compartir este tiempo con la audiencia del Aviso Magazine. No hombre, yo encantado, gracias por el tiempo y el espacio, feliz estar aquí contigo. Bueno, antes de comenzar con esta gran sorpresa que traes a tus fans, nos encantaría saber de dónde eres originario para conocerte y cómo nace tu gusto por la música. Claro que sí, pues mira, yo soy de la Ciudad de México, en realidad de una parte del Estado de México que está muy cerca de la ciudad, que se llama Satélite, es de ahí mismo de donde son Café Tacuba. Y pues mi gusto por la música siempre ha existido. En mi casa todos cantan, todos son muy musicales, entonces siempre crecí en un ambiente muy armonioso. Empecé a tocar la batería desde que tenía tres años y no dejé de estudiarla como hasta los dieciocho y tuve mil bandas y ya sabes, pasé por mil cosas. Y fue hasta como los veinte, veintiuno, veinte, que empecé a escribir, que dije como que me enamoré y entonces dije como que sabes que necesito decir lo que siento de otra manera y no puedo decirlo con palabras y empecé a escribir y descubrí un gran escape, un gran, un gran, una zona increíble de escapatoria del mundo, ¿no? En la letra y en la música. Entonces así fue como encontré como mi pasión por escribir. Muy bien, bueno, pues ahora como que estás mencionando esto, ¿a qué edad fue tú, este, escribiste tu primera canción? A los veintiuno, veintiuno, a los veintiuno. Y sí, la verdad es que no fue tan chiquito como uno pensaría, como uno esperaría que fuera, pero a mí me llevó en ese momento, como que antes no me llegaba la necesidad. ¿Y de qué hablaba? También me imagino que hablaba de amor. Soy una persona súper cursa y súper romántica, según yo, y esa canción hablaba justo de eso, se llamaba, se llama Desayúname. Y la verdad es que uno cuando va creciendo y uno va escuchando lo que hacía y demás, pues como que dices como, ala, ¿cómo pensaba así? ¿Cómo escribía así? Pero bueno, es parte de uno. Esa canción representó muchas cosas para mí y además acercó mucha gente también a mi proyecto. Entonces, la recuerdo con cariño. Muy bien. Bueno, pues muchas felicidades y pues, entonces, hablemos ya de esta gran sorpresa que traes, este, con este nuevo álbum, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí. Pues mira, estoy ahorita promocionando mi nuevo álbum, Los Feliz, que sale ya, 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 ya. Y es mi segundo álbum de estudio. Por primera vez yo participé como productor en este disco, lo cual también lo hace como muy personal porque yo tenía la sesión del disco enfrente de mí, ¿no? Y podíamos ver lo que fuera. Nació en mi casa en la Ciudad de México y lo terminé acá en la Ciudad de Los Ángeles. Y es un disco con doce canciones, es un disco conceptual que para mí el concepto es una nota de voz que no te atreves a enviar. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que queremos enviar un mensaje y lo borramos a la mera hora porque no sabemos lo que vaya a pensar la otra persona, cómo va a reaccionar o cómo te van a interpretar. Pero en este caso yo hablo de una relación complicada de la cual te quieres salir y no te puedes salir porque no puedes mandar ese mensaje. Entonces ese disco por completo es una nota de voz. La primera canción empieza con el sonido de cuando mandas una nota de voz por WhatsApp y el último sonido del disco es cuando lo cancelas. Como no lo mandas, es un loop continuo, un círculo vicioso al cual regresas tú, pues ya estás enamoradísimo, luego empiezas a dudar un poquito, te enojas, te molestas, vas a decir todo y no lo dices, entonces regresas otra vez a estar enamorado y estás como en el círculo una y otra vez. Dime de dónde se dio este nombre, ¿por qué Los Feliz? Este nombre salió porque la primera mitad del disco la empecé en la Ciudad de México, en mi casa, y la segunda mitad la hice aquí en Los Ángeles y de camino al estudio siempre veía que decía Los Feliz, Los Feliz, Los Feliz, que bueno sé que se dice aquí diferente, Los Feliz, creo que fue Feliz. Y lo veía y me parecía muy curioso porque me parecía como este tipo de, como si fuera una pareja utópica, de dos personas que siempre eran felices, sin que pasara lo que pasara, entonces como que dije, pues quizás, así como las películas que dicen y fueron felices para siempre y nunca te enteras realmente lo que pasó después, si se siguieron llevando bien o se pelearon o discutieron o lo que fuera, por eso justo pensé en ese nombre para el disco porque quedaba muy bien con la historia de amor complicada en la cual me inspiré, ¿no? Y que la gente de afuera quizás pensaba que todo estaba bien y en realidad dentro todo estaba extraño y mal. Muy bien, como suele pasar en algunas relaciones. Totalmente. ¿Cuál de todos estos temas en este álbum, Los Feliz, es una de tus favoritas y por qué? Pues mira, yo creo que de mis favoritas en este álbum voy a mencionar ahorita Tiempo. Tiempo es una canción que parecería ser como muy minimalista porque solo hay mi guitarra y mi voz, pero además grabé varias voces y las piché, es decir, le subí el pitch y las usé como si fuera una especie de conciencia, como si yo me estuviera hablando conmigo diciéndome qué hacer y qué no hacer. Entonces creo que esa canción es un diálogo muy lindo con respecto a, básicamente dice el coro, yo quería tiempo y ahora tengo demasiado tiempo. Ahora tengo demasiado tiempo y ya no sé qué acercan a un tiempo y prefiero mil veces estar contigo a tener tanto tiempo. Entonces de eso va un poquito la canción. Yo creo que es de mis consentidas por la parte de la composición, obviamente, pero también por la producción, me parece muy divertida. Muy bien, sabemos que también recientemente lanzaste tu sencillo Capturas de Pantalla, ¿verdad? Que me parece una canción muy bonita también y que cayó perfecta para el mes de febrero para el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? 100%, creo que literal no pudo haber salido un mejor mes. Es una canción que habla sobre estar completamente obsesionado con tu persona, ¿no? Con esa persona que tú amas y adoras, estás obsesionado y cada vez que ves su cara en pantalla no puedes evitar tomar un screenshot o una captura de pantalla y tienes tantas capturas de pantalla que ya no tienes memoria en tu teléfono. Entonces me parecía que es muy bonita, es muy tierna, es muy cursi, es muy romanticona justo para el mes de febrero, queda increíble. Sí, ¿dónde se grabó ese video? El video se grabó en la Ciudad de México, en el barrio chino. Agarramos una pareja que era realmente pareja, ¿no? No quería yo castear a dos modelos y que se vieran muy bonitos, pero que no tuvieran como, pues, química. Entonces buscamos a una pareja que realmente nos representara como este amor tan puro y tan bonito y grabándose todo el tiempo con el teléfono y documentando su día. Muy bien, sí, miren el video y la verdad que está muy bonito. Muchas felicidades. Muchas gracias. Claro que te gusta. Muy bien, bueno, pues sabemos que con tu corta carrera ya has sido reconocido en la industria de la música, ¿verdad? Y que fue en lo de la Academia de la Grabación con una nominación a Latin Grammy. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que fue muy especial. Yo creo que el propósito del proyecto nunca ha sido ese, nunca ha sido la meta. Tener un Grammy, un Latin Grammy, un reconocimiento. Pero más bien lo sentí como una consecuencia del trabajo que estamos haciendo. Y pues un poco una palma en la espalda de que vamos por un camino. Entonces me sentí muy honrado, muy agradecido. Me encantó estar en Las Vegas compartiendo con un montón de artistas que admiro y que respeto. Entonces fue hermoso, fue increíble. Me encantó. Yo no me la creía estar nominado ahí para Mejor Nuevo Artista. Fue muy especial definitivamente y ojalá algún día se nos haga otra vez. Pero sin embargo, como te repito, no es la meta. No se pierdan los Feliz disponible en todas las plataformas y va a estar muy cool. Les mando muchos besos y gracias por el espacio. Muy bien. Y pues por último, pues si nos podrías compartir tus redes sociales. Claro que sí. Mira, a mí en todos lados me encuentran como Marco Mares. En todas las plataformas, en todas las redes sociales estoy Marco Mares. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por tu tiempo y el espacio. No, gracias a ti por estar aquí, por las preguntas. Gracias. 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 ¡Suscríbete!